bienvenidos amigos del canal se está hablando mucho del posible despido de kiko matamoro y yo quiero hacer una reflexión sobre esto primeramente deciros que poner un poco en contexto el que no haya visto nada en estos días sobre kiko matamoro o en los vídeos de ayer kiko matamoro llega a sálvame se le pregunta una serie de cosas y él responde que no está contento bueno en el trabajo por una serie de circunstancias no por cómo se han hecho una serie de cosas aquí con nanda empieza a preguntarle que si es por la docu serie y él dice que no es exactamente por la docu serie sino por una serie de cosas ya sea el despido de antonio canales de forma fulminante y de esa forma tan fea y brusca en pleno directo ya sea también por no haber tenido tanto él como algunos colaboradores bueno valor de bueno de decir lo que pensaba por miedo a represalias de la dirección del programa que pero bueno a raíz de todo esto la pregunta es se va a despedir aquí con matamoros por eso vamos a ver aquí con matamoros independientemente de que esto ha caído yo veo dos teorías la teoría número una fue la que dije ayer es decir él se inmola en el sentido de que bueno si me despiden tengo mis 65 años creo que cumplió por último no me lo podéis corregir y si si tiene 66 o 65 creo que las 65 como tiene 65 tiene su vida creo que resuelta sí que es cierto que él se siente joven no por las operaciones me refiero que de espíritu se siente joven y que a él le gustaría le gustan más eso el machaca y ese tipo periodismo que él hace y le gusta pues bueno estar ahí y comentar para mí en concreto en las tentaciones me parece que muy buen colaborador y hace muy buena vamos me hace reír incluso con lo cual yo creo que mi primera teoría es que se inmola un poquito en plan bueno si me echan que yo creo que se estuvo midiendo pero bueno el razón un poco el límite no con su jefe y yo creo que mi primera teoría es esa que se inmoló y oye si me despiden que me quiten lo bailado y la segunda teoría es que pactado con la propia dirección mira estamos mal de audiencia tira aquí la bomba de que tú estás no estás a gusto y tal y cual las dos teorías son posibles mi opinión si fuese la primera teoría de que se inmola y no es un pacto con la dirección del programa yo creo que de todas formas tele 5 ahora mismo está deseoso de que kiko matamoru tire todo ese tipo de bombas aunque le afecte a la honorabilidad y profesionalidad de bueno de la fábrica de la tele porque quieras que no lo que al fin y al cabo quiere el jefe de arriba del todo es que haya audiencia y si kiko matamoru la está dando no hay ningún problema con lo cual yo no creo que fuese despedido porque además esto digamos que agravaría un poco más la situación de este mes es decir que se haya despedido a antonio canales de esa forma y un posible despido a medio a medio plazo a corto a medio plazo yo creo que flaco favor sería a sí misma aparte de ser uno de los pesos pesados de sálvame y creo que no me gusta hablar nunca de que alguien sea insustituible pero creo que a mucha gente que le gusta sálvame creo que le cortaría un poco el tema y diría no 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 yo dejo de verlo porque lo que han hecho muy feo no entonces ellos mismos yo creo mi opinión es que no va a ser despedido a medio plazo al menos a largo bueno en fin sí sí bueno van transcurriendo las cosas acaba la docu serie están a otros líos y bueno hay más gente joven que va tirando fuerte yo no digo que no a largo plazo pero a medio plazo corto medio plazo yo en mi opinión creo que kiko matamoru es insustituible ahora mismo el sálvame así que nada amigo ahora lo que quiero saber vuestra opinión vuestra opinión que pensáis dejarme aquí abajito y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo